This is the Christmas Bounce Y ahora estoy super triste Yo creo que el dijo como que los que estaban en el chat El que no vino, ya, no viene Oh, pues yo no estaba Allí fue una muchacha que no estaba en el chat Y me encanta porque ellos dijeron, ah, aquí no hay ningún protocolo Tú los tratas como te salga Obviamente, o sea, super nice Con caché Con caché, como te gustaría que te traten aquí Y tú sí sabes porque tú sabes como a mí me gusta que me traten Y a mí Exacto Me encantó Y todos los que están ahora mismo Son bien nice Qué bueno, me alegro demasiado Y mira, me llegó la mesa de nuevo Que pedí otra cosa de esta porque mira Como me pasó eso, pues pedí otra Pero yo no sé, yo no sé cómo esa gente te lo dio porque eso fue Nosotros No digas eso Mira, yo me tengo que ir ahora mismo Estamos aquí en Motorola y quiero que sepan que Juli va a comer carne O no Y... Tengo miedo, voy a pedir, voy a ver si me cambian unas papas En la forma grande A que se confunde porque la estoy grabando Pero obviamente no me grabes así Solamente que me escuchen No, no, no te voy a grabar Por ahí me voy a poner calma, ya estoy calma No, tranqui No, no lo digas, no lo digas porque después te confunde, eso me pasa No, ya, ya, ya ¿Puedes? ¿Puedes... Por favor... ¿Puedes cambiar mi pizza pequeña para grande frio? No, no lo digas Me cambiara una pequeña frio para grande frio ¿Puedes cambiarla? No, no, no me digas 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 No sé quién te crees No sé quién te crees No, 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 no me digas Te crees, te crees En el cerro No, no, no ¿Qué? Disculpe Yo viví allí Bueno, en verdad yo siempre estaba casada Así que yo estuve ni un año viviendo allí Diablo, verdad, peor que mi vida Casada todos los años No, yo estuve casada casi cuatro años Y después comencé con Steffi Y tuve un año casada con Steffi Mientras vivimos allí Mira, para para llenar la memoria Yo quiero grabarte tu tiempo No, dale, para, para Esa papá, mira esa papá Mira esa papá Small fry for large ¿Lo dije bien? Oh, de... Ah, y no sé cómo decirlo Yeah, for large Force Force Tratando de hablar De hablar inglés con la gente Mira, nena, que esto es una envidiosa ¿Por qué tú no hablas? Yo siempre pido en los de estos Yo te dije cómo decirlo Qué embustera, nena, si yo soy la que te lo dije Mira, 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 mira Pero tú te crees que sabes, tú no sabes nada Yo sé, un poquito Yo sé más que tú Pues también, pero... Yo sé hablarlo más ¿Qué? Mentira, yo no sé nada, pero... Me gusta hacerle bullying Yo no sé, lo que pienso es que me pongo nerviosa Y no es porque me estás grabando Sí, sí Es que... No me escucha ¿Puedes darme... ¿Puedes darme barbecue Y ketchup, por favor Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Lo único que sé decir No sé No sé Yo no sé decir Sí Lo de ella es... Este... No, 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 no ¿Qué? Donde compra todas las mierdas de la casa A ella le gusta Lo que pasa es que se hace No, de verdad, ya doy esto así ¿Qué? Para hacer pasar mal el rato Por eso estoy tan feliz que viene con mi mamá Porque ella y yo amamos la misma gente Y estamos buscando la ropa del rojo Y de verdad que es súper terrible Porque en Wermes no había variedad de zapatos Y después encontramos variedad de zapatos Pero están demasiado caros Y yo me voy a dar 30 pesos con los zapatos Mira lo que nos encanta Un dólar todo Mira, con esos 30 pesos que van a vender Aquí puedo comprar 30 como tanto Mira, diablo, de aquí todo el mundo está haciendo la compra de Navidad Diablo, si se nota Mira para allá todo esto Si ustedes necesitan algo Todo lo que necesitan Déjenme en los comentarios Que yo voy a venir aquí a ver el trip Y voy a comprar todo Todo Totalito Mira para allá Ahora quiero devolver el papel que yo compré Que me costó 3 dólares Y aquí podía comprar uno de a un dólar ¿Cuál es esta tienda? Hablamos después Dos años después Oh, mira este video Mira que tú vas a hacer Todavía estamos en su tienda favorita Tendrías que ganamos de llegar Llevamos como dos horas aquí No, realmente Sí Sí Ella se está arreglando para salir en el video Bueno, mi papá tiene que venir Facho ¿Cómo me veo? Facho Como Lupita Pues amigos, ya llegamos a mi otro tienda favorito Didis ¿Cómo se aplicará a comprar este piso? Cuatro piso, ¿ok? Ay, chus, lo ves ¿Para la Navidad? ¿Crees que lo que te piste? Sí Para nuestro álbum lo imaginario Hicimos una super compra de baño Hicimos una super compra de baño Hicimos una super compra de baño Como 80 pesos en $3 ¿Se imaginaron? Yo pensé que yo iba a tener $20 y no ¿No? ¿Cuánto gasto? ¿11? Ah, pues tiene 11 cosas Y yo gaste $8 ¿Cómo un kirchnero? ¡Oh, Julia! Mi hermano está enojada porque hemos comprado mil cosas menos lo que tenemos que comprar que es la camisa para mañana en nuestro nuevo trabajo Tengo demasiado estrés O sea, demasiado estrés O sea, demasiado estrés porque ya son las 7 y 20 Entonces Cali sale a las 8 creo Y el mall donde vamos a ir Que yo declaro que voy a encontrar que vamos a comprar la camisa Nos queda 20 minutos Si ya sale a las 8, tenemos que ir volando Déjame calmarme Pero esto es lo que tenemos que hacer para ser millo Y yo tengo hambre de nuevo No es fácil, no es fácil It's okay, bye Y no quiero manejar Y Yuli no sabe manejar Ay, qué show Es su culpa porque nadie me enseña a guiar mejor Tú debiste nacer sabiendo como yo Yo nací sabiendo guiar Tengo esto porque es triste de nuevo Amigos, yo estoy triste porque mi best friend Cali va a salir tarde Y yo quería que alguien dijera My best friend Juli Y entonces mi hermana lo va a hacer por ella Okay My best friend Juli Y le quedó exactamente igual y me encantó ahora voy yo My best friend Cali My best friend Juli Gracias Bye A mi hermana no le gusta esperar ni en el parking Tan aburrecida Acá te meto un poco No, 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 no Me compre la cámara y te voy Te quito tu cheque Yo no quiero Corre Sí Y a veces se llega a meter mi hermana Lo mata Lo mata Yo lo exploto Psych Mira, ella ahí esperando Atrevido Psych Mi hermana ya está feliz Enséñale tu felicidad Let's go Vamos al mall A buscar lo que tenemos que buscar Tengo que comprarle un regalo A la baby Cali Yo tal vez me compro los regalitos para baby Juli Pero yo no sé que ellas quieren Es muy difícil Ella me puede comprar lo que sea así de caro Como lo que le va a comprar a Cali Algún día más Algún día Pronto, de verdad, pronto Lo que pasa es que, papá No sé tan millo ahora, pero voy a hacer millo Te lo prometo Bye Adiós Amigas, Prince Royce A ver a Jimmy, ¿ok? Es joke Es que... Es que vi una notificación de Prince Royce Y pensé que me había dado un like o algo Si era que se me dijo que iba a hacer un like Sí O sea, pero ya mismo voy a conocer a Cardi B Que es mejor Y yo aquí... Ah, ya yo los conocí O a Lele Pan Ah, Lele Ah, mi amiga Lele Ah, mi amiga Lele Oh, Dios mío, estoy muy fría En el exterior Sí Oh, Dios mío ¿Quieren ver lo fría que estoy? Wow, escuché la Navidad Y la Navidad está por todo el mall Me encanta Haciendo una super fila Para entrar a Guichigan Para comprarme mi ropa Y mi cartera Y mi zapatos Tú sabes, tú sabes Llegamos a la parada número 45 Está happy Y Kelvin me está llamando Y él sabe que a mí no me gustará por teléfono Ella nunca le contesta a Kelvin Amiga Amiga, no quiero hablar Dito, yo quisiera tener un mejor amigo así ¿Qué? Mira, qué rico Ay, yo quedo Amigos, quiero que sepan que... Sorry Adelante Amigos, creo, quiero que sepan que ha sido súper terrible esta compra O sea, en ningún lado encontramos una camisa manga corta Pero encontré un pantalón súper barato Y eso fue lo más raro que me ha pasado en la vida Porque siempre son caros Y me encantó Sí Es literal... yo compré literalmente este que tengo puesto Sí Me molesta Porque ya me quiero ir Ya a Cali creo que hasta salió Y todavía no hemos encontrado la camisa Y todavía no hemos encontrado la camisa Ya yo decidí que me voy a poner la mía de muchas ¿Me dijiste que trabajamos juntas? Sí Las dos Saben que las dos trabajamos juntas, ¿verdad? Sí Vamos a seguir buscando la camisa A ver Que nos repara el destino Oh my god Encontramos una, está fatal pero pues ni modo, esta es la que se va Ok, esta es la tienda 84 que entramos y no tiene tampoco la camisa Mira la cara de Juli ¡Es feeeeen! ¡Cali se está congelando! ¡Y yo también! ¡Que es super fácil! ¡Que es super fácil! ¡Mira! ¡Mira la tienda! ¡Mira la tienda! ¡Gracias! ¡Es muy divertido, ¿verdad? No es realmente Miren qué hermoso todo de Target amigos En todo esto Target es lo mejor Lo mejor, esto es lo mejor Yo estaba súper emocionada para cuando me mudara para Estados Unidos Para comprarla en Target Pero la mala realidad Porque hay lo de carro Para rentar los caros La dura realidad, amigos, es que me mudé para acá Pero todo en Target siempre es demasiado muy caro Y no puedo comprar nada O sea, sí puedo comprar, pero no esas cosas así Vamos a buscar el chai, que a mi amiga le encanta Esta... Peppermint 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 Yo necesito leche también Es algo así, pero no es esto Es esto, es esto Es esto Mira, estaban dos por seis Se murió a Julie Se murió Oh, ok Oh, ok Oh, my Oh, my Gracias a Estados Unidos por traerle chai a Julie a su vida Mira este, qué grande No se vienen por qué ya tiene esa cara ¿Por qué pagó todo eso? ¡Ea, rayo! ¿Y por qué qué? Así, un poco de camiseta No, tiene una cara muy triste Mira Julie feliz pagando sus toallas Que yo le dije que nosotros no viven la y vamos a comprar Porque nosotros tenemos toallas azul y rosita de nosotros Queríamos amarillas para ella Pero cuando nos compramos no había más para ella Y eso te compro tú yo misma para sentirse incluida ¡Qué linda! Yo te lo voy a dar para atrás, Julie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!